El día de hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021, es el día de San Patricio, un día grande en Irlanda y yo solamente, si me permiten un esquema de carácter estrictamente personal, hoy cumpliría mi padre, don Pedro Ferrerí Santa Cruz, 100 años, nació en el año 1921. Y desde aquí, con todo, con todo entusiasmo, a todos los Patricios, a mi Patricio Ruiz del Río, les saludo con mucho cariño y a todos los Patricios, empezando por el Patricio, que era mi padre, que era un luchador y un Patricio, desde aquí estas imágenes que le estamos presentando de mi viejo, hoy estaría cumpliendo 100 años de edad. Y lo recordamos como uno de los grandes comunicadores, inteligente, sensato, científico, humanista, filósofo, un gran ser humano, con todo entusiasmo, desde aquí lo recuerdo.